hola qué tal muy buenas noches bienvenidos a mi canal su canal su ciclo 2020 explorando la sexualidad humana como están espero que se encuentren súper bien dondequiera que me estén viendo viernes gracias a dios es viernes les mando mil besos un fuerte abrazo gracias a todos por verme gracias a todos por siempre regalarme unos minutos de su maravilloso tiempo viernes 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 amo los viernes amo los sábados amo los domingos son tres días que me encantan no sé por qué dentro de mí es algo que siempre me ha gustado mucho es de esos tres días como que los disfruto más que los otros días el lunes como que apenas arranco como que apenas me voy acomodando bueno en fin ese ya es otro tema cómo están viernes 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 de que vamos a platicar hoy quiero darle seguimiento o hacer un vídeo del anterior hombres hombres parte dos hombres y si como les dije en el vídeo anterior amo a los hombres de verdad los hombres son maravillosos son divinos son seres espectaculares ha habido hombres en mi vida que los he querido mucho que me han dejado huella hombres que admiro muchísimo que quiero muchísimo si me están viendo los quiero mucho los llevo aquí en mi corazón en mi mente de verdad hombres maravillosos que no tengo nada que decir más que gracias gracias a todos esos hombres que he conocido y han dejado huella en mi vida de verdad los quiero mucho si me están viendo en iguales creo que este vídeo va a ser súper importante porque han pasado cosas que quiero compartir con ustedes que considero yo que es muy importante que ustedes la sepan y bueno en relación un poquito al vídeo anterior que les había comentado que vi este seminario de neurociencia con el doctor como se llama no recuerdo su nombre pero en este vídeo nos eduardo calixto eduardo calixto fisiobiología del amor él nos dice nos nos explica que la cuestión del cerebro femenino como masculino y las diferencias entre uno y otro y como nuestro cerebro trabaja en cuestiones de pues del amor y en cuestiones de las relaciones de pareja en la neurociencia que existe detrás de súper interesante si tiene la oportunidad chequenlo véanlo se los recomiendo ampliamente porque nos lleva de la ciencia de de la biología de la fisiobiología de todo lo que hay en nuestro cerebro como somos regidos mucho por nuestras hormonas en los hombres a testosterona en las mujeres los estrógenos en fin todos los detalles súper interesante entonces nos habla claramente porque los hombres son mucho más agresivos y en algunos hombres nos dice que en su cromosoma y aparece un gen el alelo rs 3 3 4 no todos los hombres lo tienen pero algunos hombres sí y esos hombres que tienen el alelo rs 3 3 4 tienden a ser mucho más celosos mucho más infieles y mucho más promiscuos se van más a las relaciones superficiales y pues en fin no entonces súper interesante chéquenlo si tiene oportunidad véanlo y esto me confirma mucho la la forma en como los hombres actúan y reaccionan en muchos en muchos casos como yo les había comentado en mi vídeo anterior pues que me escriben y me dicen muchísimas cosas me mandan fotos como que están muy excitados están muy deseos y deseosos los hombres también nos dicen en este en este seminario que son sumamente visuales y los hombres no requieren como a diferencia de las mujeres que pues requerimos no somos tan fáciles para aprendernos las mujeres nos cuesta un poco más trabajo el entrar en ese en ese mood de la sexualidad no como que aparte la cultura la educación como hemos sido educada también influye bastante es importante en cada mujer entonces aquí nos cuenta este señor la diferencia porque los hombres son más agresivos son más violentos son más impulsivos y son más sexuales que que las mujeres ahí hay una pues una parte muy real muy importante que nos hace ver las diferencias que existen existen que debemos de tomar muy en cuenta para poder entendernos y lo dice claramente no es para dividirnos o para echarnos culpa sino para complementarnos para entendernos el uno al otro entonces yo trato de entender a los hombres por eso se los cuento a ustedes a todos los que me estén viendo mujeres chicas chicos a todos los que me ven pues hay una un porqué de las cosas y bueno es muy importante que por qué les estoy comentando todo esto de su comportamiento de los hombres porque el día de hoy se aprobó la ley olimpia esta ley es súper importante la ley olimpia es debido a esta chica olimpia que una de sus parejas compartió un video sexual en redes y ella fue la que inició con esta ley finalmente ya es aprobada es en las reformas legislativas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de las personas a través de medios digitales también conocida como ciber violencia así es que por favor jóvenes señores caballeros tengan mucho cuidado cuando uno como mujer les comparte este tipo de contenidos es porque ustedes les gustan y es porque nosotras queremos que ustedes pues nos estén atraídos hacia nosotras queremos 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 compartir algo de nosotras para ustedes para darles alegría para darles emoción en cuestión sexual y lo hacemos de corazón por favor no la rieguen no la rieguen compartiendo estos contenidos y pasandolos por todas partes y yo sé y a mí me ha tocado que hay hombres que en el trabajo en la oficina ay mira fulanita a lo que me mando ay mira me la traigo así la hice asado porque es muy de hombres para ustedes eso los hace sentir como que más hombres como que alimenta su ego Y no está padre Si nosotros les compartimos este tipo de contenido Es porque realmente los queremos Y es como sal y pimienta La cuestión sexual es parte del erotismo Entonces no la rieguen chicos y chicas por favor Esto, ahora sí que como dicen Lo que hace en Vegas se queda en Vegas Lo que se hace entre dos se queda entre dos Mucho ojo por favor Si cualquiera chica te comparte videos íntimos O han estado juntos y se han grabado Que quede entre ustedes Es algo bonito, fue un momento agradable Y cuando estamos felices y contentos Y queremos a la persona y estamos emocionados Y todas estas cuestiones en nuestro cerebro están trabajando Pues se nos hace fácil Y luego cuando estamos enojados o terminamos O estamos molestos Ah pues ahora para que se le quite voy a compartir O le voy a enseñar a full Pues no No está bien y no está padre Y no es de personas, de palabra Ni en hombres ni en mujeres Porque también algunas mujeres lo utilizan Para mandárselo a la nueva novia O a la exnovia O a la, no sé Tampoco está padre De ninguna parte Entonces ya existe La ley Olimpia Ya está En Ya es una ley Ya se autorizó como ley Acuérdense Ley Olimpia Reconoce La violencia digital Y sanciona delitos que violen intimidad sexual A través de medios digitales A través de medios digitales También si tú eres hombre Y también te están haciendo eso También es válido También se vale Como a mí Que me están mandando este tipo de mensajes Pues yo también pudiera hacerlo Pero ya les pedí de favor Espero que Que entiendan Que estos contenidos No son agradables Cuando yo no te los pido Cuando son de mutuo acuerdo Es válido Porque es parte del erotismo Pero cuando nadie te los está pidiendo Creo que queda más que claro ¿Correcto? Entre todas estas cuestiones Que están pasando También vi por ahí En las noticias De Un artista famoso No soy mucho de televisión Fíjense No veo mucho la televisión Ni veo estas cosas de farándula Pero uno Un artista famoso Golpeó a una A una Su novia Peruana Fue lo que alcancé a escuchar Su novia peruana Y lo Ella llamó a la policía Y lo detuvieron Es un Creo que es una persona famosa Conocida Entonces Sigue sucediendo Sigue pasando Continúa Chéquenlo por favor Esto Debemos de aprender A A controlarnos A entendernos A entendernos Y hablar Hablando Se entiende La gente Siglo 21 Año 2020 Ya somos personas Más preparadas Más comunicadas Y creo que Hablar Es la mejor manera De entendernos De lo contrario También en el video pasado No sé si fue en el pasado O en el antepasado Les pregunté Del Midtown Si han escuchado Del Midtown Es un canal Es un canal de youtube De una De un chico Creo que Él es de Costa Rica Habla de la píldora roja Y este chico Habla de Yo no sé si le ha ido mal O algo le pasó Con las mujeres Que Pues habla en contra De las mujeres Y en todos sus videos Menciona que Pues que las mujeres Somos el enemigo Que las mujeres Somos unas interesadas Que las mujeres Solamente le sacamos El dinero Y las mujeres Y en contra de las mujeres Por otro lado Veo a las feministas Que le tiran Super mala onda A los hombres Que los hombres Así Esa Chispas De verdad Que triste Que todo esto Este pasando Y a mi no me gustaría Que terminemos Dividiéndonos Como lo estamos haciendo No 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 podemos Ustedes que opinan Escríbanme Por favor Escríbanme Ay Y antes de olvidarlo Suscríbanse Denle like Síganme Y escríbanme Que opinan ustedes De De estos chicos Midtown Que opinan ustedes De la ley Olimpia De De este cromosoma De este Gen Alelo RS 3 3 4 Que está En su cromosoma Y No en todo Cheque no Habría que hacer Una prueba Genética Creo yo Para Saber Si quienes Cuentan con este Gen Y quienes No Porque Pues De esa cuestión Parte muchas veces Nuestro comportamiento De nuestra cuestión Bioquímica De nuestro cerebro A lo mejor Muchos hombres Son súper celosos Y súper así Cachondos Y no saben por qué A lo mejor cuentan Con este Con este Gen Entonces sería interesante Que lo investigarán De hecho también Lo mencioné En tiktok En Se van a hacer pruebas Ya en este 2020 Creo que es en Estocolmo Que ya se van a hacer Pruebas para verificar Qué hombres Mujeres cuentan Con el Gen Alelo RS 334 Antes del matrimonio Sería como una Prueba Prenupcial Para que las mujeres Pues también Estén conscientes Y luego no vaya a haber Problemas Porque luego por eso Hay guerras Están de acuerdo Por los malos Entendidos Y porque no sabemos En lo que nos Estamos metiendo Entonces también Es importante Que chequen por ahí Esa información Del Gen Alelo RS 334 Me pareció bien Interesante Porque muchos hombres Sí de verdad Me ha tocado Que son súper Excesivamente Celosos Posesivos Controladores Y Con un líbido Súper high Súper alto Entonces habría Que checar eso ¿No? Ustedes qué opinan Cuéntenme Creo que es Súper Súper Interesante Otro tema Rápidamente Anticonceptivos Masculinos También lo comenté En TikTok Anticonceptivos Masculinos Siglo 21 Año 2020 Y estuve Investigando Y leyendo Y apenas En este 2020 Apenas Y en México Todavía no llega Pastilla Anticonceptiva Para caballeros Y hay un gel Un gel Anticonceptivo ¿Se han escuchado? Porque creo yo Que los hombres Lo único que utilizan Como anticonceptivo Es el preservativo Aquí en México Y muchos Ni siquiera Quieren usarlo Porque Oh no ¿Cómo? ¿Cómo voy a usar Preservativo? No se siente igual No es lo mismo Vasectomía Muchos ¿Cómo voy a hacer La vasectomía? Voy a dejar de ser Hombre Por hacerme La vasectomía No Oh my god No Son pocos Los hombres Que se hacen La vasectomía Creo yo Si estoy mal Díganme Corríjanme Preservativo O condón Es el más utilizado Evita embarazos Protege contra Enfermedades De transmisión sexual Pero Se rompe A mí me ha tocado Que se rompe No sé Además El condón No promueve Ninguna alteración Hormonal Eso Estoy de acuerdo La verdad Es que sí Está padre En ese aspecto Y es muy práctico Podemos traer Un condón Todos a nuestra bolsa ¿No? Yo los llegué A cargar Por si El chico Con el que estaba No lo traía Mi vida Aquí está Tu condón Adelante La vasectomía Que es el corte Del canal Que une el testículo Con el pene Evitando la liberación De espermatozoides Y obviamente El embarazo Inyección Inyección anticonceptiva Mujeres nos dan Las mujeres nos dan Hormonas Nos dan Fregadera y media Para la menopausia Que tómate esto Que tómate lo otro Que hay pastillas Que hay diu Que hay esto Que hay parches Que hay lo otro ¿Por qué no hacen Anticonceptivos Para hombres mensuales? O bimestrales O semestrales No sé Creo que sería Lo más correcto ¿No? Y que también Los hombres Asuman responsabilidad Porque creo que Ya somos muchísimos Humanos en este planeta Ya no cabemos Y hay hombres Que siguen Embarazando a mujeres Como conejos Señores Por favor Ayúdenme Coméntenme ¿Qué opinan? Si existiera Un anticonceptivo Mensual Bimestral Semestral ¿Lo tomarían? Si ustedes Ya tienen hijos ¿Se harían la vasectomía? Si ya la tienen Si no la tienen ¿La tendrían? ¿Cuál es su anticonceptivo Su preservativo favorito? ¿Cuál es el anticonceptivo Para ustedes más Mejor para ustedes? Cuéntenme Me interesaría mucho Ese Ese Esa información Por parte de ustedes Y también Si hay hombres Tan Tan cachondos Y tan sexosos ¿Por qué no Crear un medicamento Que baje su líbido? Para evitar Tantos problemas Que existen En la actualidad Con tanta Cuestión Contra las mujeres ¿Por qué no Inventar un medicamento Que Que regule Su Nivel De excitación Y su nivel De deseo sexual No todos Pero los que Si sienten Esa necesidad Tan grande A nivel De que Llegan A Violaciones Y a Y a Cometer Actos Fuera de la ley Pues ese tipo De personas Sería Conveniente Que hubiera Inyecciones Y medicamentos Para controlarlos ¿No lo creen? ¿Ustedes ¿Qué opinan? Cuéntenme Me interesaría Muchísimo Saber su opinión En fin Señores Gracias por Escucharme Quedo en la espera De sus comentarios Chequen Todo lo que Les comenté Se los dejo De tarea La ley Olimpia El gen Alelo RS 3 3 4 Anticonceptivos Masculinos Y todo De lo Que platicamos El día De hoy Los chicos Del Midtown ¿Qué opinan De esos hombres Que odian A las mujeres Que no las quieren Ver ni en pintura Que ya se separaron ¿Qué opinan De las feministas? ¿Qué opinan De todo lo que Está pasando? Denme Sus comentarios Se los voy a agradecer Enormemente Los quiero Los amo Donde quiera que estén Los veo En mi siguiente video Que será mañana SusiQ 2020 Explorando La sexualidad humana Cuídense mucho No compartan Cosas íntimas No se metan En problemas Hasta mañana Besos Bye Bye ¿Qué opinan?